Música, juegos y entretención marcaron este martes a entidades vinculadas a la atención de personas vulnerables, como es la gente de calle, a quienes se les ofreció una jornada recreativa de inclusión con motivo de las fiestas patrias. Y hemos querido empezar justamente, decir, estas celebraciones compartiendo con la gente más vulnerable. Yo creo que ese es el mensaje, digamos, que queremos entregar. Nuestro gobierno siempre ha señalado que nuestro afán, nuestro trabajo se orienta a poder tener, poder lograr una sociedad mucho más justa, más inclusiva. Y hemos querido dar este espacio a las personas justamente que están en situación de calle para que ellos tengan un espacio donde celebrar, puedan disfrutar con nosotros con alegría. Vamos a compartir en un rato más un almuerzo. Corte de pelo, atención de salud, juego de lota, trámites civiles, música y baile, entre otras entretenciones, fueron parte de la actividad. Quiero resaltar hoy día en esta fonda solidaria, en conjunto con el gobierno regional, con Fundación Unab y El Hogar de Cristo, que estamos siendo vivos el principio fundamental de nuestra presidenta que es la inclusión. Trabajando por los más excluidos. Sabemos que tenemos que seguir trabajando en función de ello y es un llamado no solamente a las autoridades, a la comunidad en general, que las personas de calle, poder salir adelante con ello depende de todos nosotros. Alrededor de 120 personas participaron de esta jornada en la que pudieron resolver algunas situaciones personales. Fabulosa, fabulosa, fabulosa porque es un bien para mucha gente, para muchos de nosotros que lo necesitamos. Muchos de nosotros quizás no teníamos la oportunidad de ir, por ejemplo, a un registro civil, no pudimos ir, por ejemplo, a una atención médica y en cambio acá la tenemos. Muchos no pudimos ir a jugar una lota, una ramá, aquí también la tenemos. Aquí está súper, le hemos pasado súper rico. Aprendí a vivir en la calle, aprendí a comer de la basura, cosa que yo no era mi vocación, no era mío. Entonces, son dos partes, son dos mundos distintos. Entonces, esta participación, esto que hacen es muy progresivo para quien quiere aprovecharse o quiere sobresalir de su sistema donde está, porque realmente lo que estamos en la calle es como estar en el suelo. En esta misma jornada, también Senda organizó una fonda preventiva en la que hubo 22 stands de diferentes instituciones. Tenemos la instancia de generar fonda preventiva para darle la oportunidad a las familias de mostrarles que podemos pasarlo bien, podemos celebrar sin la necesidad de consumir alcohol. Tenemos dispuestos cada uno de los stands, juegos típicos y criollos para que puedan disfrutar los niños y las niñas en esta mañana. Desde la comunidad, la mirada es favorable a estas acciones motivadoras. Está importante esta actividad porque es una actividad de prevención, para que cuando llegue el 18 de septiembre, que es una fiesta nacional de nuestra, la gente tenga más conciencia, que también se puede divertirse sin andar con un trago, o cuando esté tomando alguna bebida alcohólica, no conduzca, porque esa es la responsabilidad más vigente que tiene uno como persona, porque así también uno comete tantos errores con un trago, y al último, lo único que se creen son problemas, no más. Bueno, pues, buena iniciativa, pues, para que podamos agarrar conciencia. Además de juegos y atenciones personales, los asistentes pudieron disfrutar de grupos artísticos. ¡Gracias!